Y también queremos felicitar al equipo de trabajo, el ingeniero Occhi, a la parte administrativa, a sus colaboradores, y les pedimos un fuerte aplauso compañeros. Aquí nos llegamos a un diálogo, que hay mil hectáreas de palmas y 70 trabajadores, y en esas dos fincas hay 400 trabajadores. ¡Chácteo! De poco a poco fuimos labrando la tierra y llevándola al éxito. Para mí, esta semana fue una semana donde me sentí una persona que Dios había bendecido, porque esta semana esas dos fincas se embolsaron 21.400 chinos. Eso significa 11 confederadores que van a salir del cátano a un destino en los Estados Unidos en dos lugares muy importantes. Decir la ciudad de Nueva York y decir la ciudad de Miami. Para nosotros, les animo del campo y habríamos podido aspirar a llevar nuestro producto al mercado internacional. Pues para nosotros es haber terminado el eslabón de la cadena, donde podemos accesar a un gran precio por el valor de la caja. Y así mismo, retribuir parte de esa ganancia en la masa obrera que fue quien se la ganó. Y les doy un aplauso a todos esos caballeros de Santa María y Santa María. Y les aseguro que dentro de dos años también voy a tener que aplaudirnos a todos ustedes. Por que ustedes, por nosotros, somos más. Y cuando somos más, somos invencibles. Como Dios. Yo les quiero exponer en la parte... En la parte posterior de la caseta. Los primeros planos... Los primeros planos... Los primeros planos... Están aquí hoy presentes... Están aquí hoy presentes... Libi, Libi. Libi, Libi. Entiendan... Libi, Libi. Sube la mano. Libi, Sube la mano. Entiendan... Que es muy difícil... Que podamos salir con el 100% de las personas... Entre el colectivo y el selectivo. Y el que quiere el selectivo... La puerta está abierta. El gobierno tendrá que darle su tierra. Y el que quiere el colectivo... Aquí está... Aquí está lo que queremos desarrollar para todos ustedes. Finca... Nispero. Finca Nispero... Tiene 226 hectáreas... Neta de cultivo. Necesito 226 firmas... En esa finca. Finca Majagua... 246 hectáreas... Necesito 246 firmas. Higuito... 228 hectáreas... Necesito 228 firmas. Palo Blanco... 169 hectáreas... Necesito 169 firmas. En total... Ese distrito... Tendrá... 870 hectáreas... De... Producción. Esa área... Solo ese... Ese distrito... Tiene una inversión... Que pasa... Los 13 millones de dólares en Valor... La cual... Ustedes... Con su valor tierra... Estarían... Aportando un adicional... Poniéndole un valor... Que es lo que se merece... Por arriba de 10 mil dólares en la hectárea... Ustedes... En este proyecto... Estarían aportando... 8.5 millones... Y la empresa estaría aportando... 13 millones de dólares... Estaríamos aportando... En ese punto... 21 millones de dólares... En... 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 Una sociedad... Que para mí... Es futurista... Es un... Yo intenso... Para... Todo el que quiere pronunciarlo... Correctamente... Yo intenso... es importante que me entiendan esto para que ustedes sigamos seguimos con fin el instituto de Blanco mejor conocido y a los que me conocen como Bochi venga, 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 venga venga acá si usted fue trabajador conmigo ¿cuál es el pro y el contra de un título tan individual? mire le voy a dar el pro y el contra de un título individual el individual si a ti te dan una hectárea en la finca donde tú y yo trabajamos Javi, en el botadero allá, la área arenosa ¿tú te acuerdas? ok, donde tirábamos los desechos y al otro le dan aquí en la orilla de la carretera ¿tú te vas a sentir conforme? yo quiero una fuente de trabajo eso es eso es eso es tú y yo nos conocemos yo vine en el año 83 y somos amigos y siempre seguiremos siendo amigos vamos en finca Javillo finca Javillo yo la conocí con 329 hectáreas después le pasaron un pedacito a Bogamaní así fue la historia esa era la finca conocida como la tigresa Javillo ¿saben por qué? ¿no saben por qué? pero no se le quedaban a la guerra porque cuando se caían las demás fincas de ahí salían las cajas hasta las 9 de la noche esa es historia finca Javillo Bogamaní Caoba y ahí vamos a necesitar otras 800 firmas que no podamos llegar a cristalizarle a los que no quieren las cosas a los que no piensan piensan nada más por el hoy por el hoy porque hoy van a recibir su título y mañana lo van a vender téngalo por seguro que al día siguiente lo van a vender si no corremos cualquier clase de apuesta así es y el que piensa en el colectivo está pensando en el mañana en el futuro en la producción que de aquí vamos a demostrar que aquí hay gente digna que el trabajador porteño ese de la bananera que nadie contrata no solamente David Dochi lo contrata vamos a demostrar que de aquí sale la gran masa laboral que movió este país en la década de los 60 70 80 de aquí salían los impuestos bananeros de aquí salían las grandes obras y miren las condiciones que tenemos hoy en día en el área de la pasita de oro del distrito del Barú fue donde todavía me acuerdo cuando vine en 1983 el nivel educativo estaba por lo alto aquí cualquiera era bachiller y por no tener el sustento hoy en día hemos dejado muchos muchachos sin ir a la escuela regresemos a eso regresemos a educar Dios nos está viendo Dios me puso aquí en esta tierra igual que a todos ustedes Dios me dio demasiado viniendo del campesinado como vengo yo nunca soñé en tener lo que tengo y sin sin que Dios me lo indique tengo que repartir eso con ustedes y con ustedes voy hasta la muerte vuelvo y les repito con ustedes voy hasta la muerte y les les pido esta noche en sus oraciones que sigan que este empresario no se le va a correr ni con policía ni con antimutines ni con nada de eso que este empresario va a estar con ustedes en su sufrimiento en sus lágrimas como sea pero voy a estar aquí muchas gracias